En Colombia la violencia es el pan de cada día. Y usted lo puede comprobar mirando este diario, por ejemplo. La fuga de Pablo Escobar, el varón de la droga, ha puesto en aprietos al gobierno. Colombia está avergonzada, dice la prensa. Pero hay algo que también sucede en este país sudamericano, aunque esta página de un diario de Bucaramanga no lo registre. Aquí abunda la información de crímenes y de delitos, pero nada sobre un acto de heroísmo que transcurre bajo sus propias narices. Nuestro héroe tiene un metro veinte, es un niño. Vivo en un barrio pobre de esta ciudad colombiana. Sin embargo, Albeiro tiene un propósito. Él ayuda a los ancianos. ¿Ustedes conocen a Albeiro, al niño que vive aquí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Él les lleva a las onzas a los abuelitos. ¿Ah, sí? Tiene trece años y su pasión no es el Nintendo, ni el fútbol, ni jugar a las cartas como los chicos del barrio Transición, en Bucaramanga, donde él vive. Incentivado por su madre y su abuelo, desde hace tres años dedica gran parte de su energía a ayudar a los ancianos menesterosos de su barrio. Lo acompaña a un grupo de jóvenes de su edad que él formó y que llama a los ángeles custodios. Ángeles son los que rodean y custodios que ayudan, custodian. Estos jóvenes no reciben honorarios por su labor de caridad. Su recompensa amén de la satisfacción espiritual es un plato de comida a media jornada si todo ha marchado de acuerdo a las normas de los ángeles custodios. Es decir, no ausentarse sin razón y respetar a los ancianos en cualquier circunstancia. ¿Qué son los abuelos y no los niños? Los niños, ellos pueden entrar a todos lados, a ellos les abren todo el mundo las manos. Si ellos, por ejemplo, yo veo que un niño no aguanta hambre porque va y pide un pan y se lo dan. Aunque a un anciano le da pena pedir un pan o no pueden salir a pedir un pan porque están en la cama atullidos. Entonces son personas que la sociedad la han hecho a un lado, que ya no ven de ellos que si aguantan hambre es que aguanten hambre. Admira la predisposición a servirle a los ángeles custodios, incluso ante la miseria y el dolor extremos. ¿Qué opinas tú de la pobreza en general? Pues yo no sé qué decir, pero... ¿Tú te sientes pobre, por ejemplo? Sí, pues pobre en cosas materiales, pero yo estoy rico de corazón, yo me siento rico de corazón porque le estoy haciendo el bien al todo. Por ejemplo, yo he visto que la gente rica siempre la ha dañado en la plata. Ya no piensa en el pobre porque hay gente que fue pobre y que abre las dos son ricos y la opinión es esa, ¿no? ¿Qué opinas que debieran imitar los ricos de los pobres? Pues la sencillez, todo eso. ¿Tú crees que sea sinónimo de pobreza, tristeza? Pues no. ¿O tú estás enseñando de que es sinónimo de pobreza, alegría también? Pues alegría, porque no es la pobreza de estar ahí todos tristes, no, que estén contentos. Por ejemplo, yo nunca estuve ahí con tristeza, que soy pobre, no, toca que estar uno contento. Pues sí, teniendo uno, por ejemplo, al menos el pan de cada día, pues estar agradecido y todo, ¿no? Como cada lunes, Alveiro revisó hoy su agenda de actividades semanal. Después fue al centro a buscar ayuda para su causa. A su regreso recibió un llamado desde Suiza confirmando el envío de mercaderías, atendió a los ancianos y partió al colegio, donde todos parecen habituados a su labor pública, incluso su profesora Esperanza Sarmiento. No es un caso muy corriente, pero sí los niños son solidarios cuando se les motiva para hacerlo. Después de desarrollar las labores habituales de un estudiante, Alveiro hace un alto para dirigirse a los niños como él. Que piensen en que ellos algún día van a ser ancianos, ¿no? En que muy pronto, en que hemos que regar para recoger, ¿no? Un día más en Bucaramanga. Hoy martes, Alveiro partió muy temprano a una entrevista con el gobernador de Santander. Está empeñado en conseguir una sede para los ancianos. Se la han prometido varias veces, pero nada. Ahora viene a insistir. Que yo estoy necesitando algo y todavía pues no lo he podido lograr, ¿no? Y es algo que le he pedido yo a todo el mundo y nadie, nadie me lo ha querido. Pues, no, no. El gobernador le pregunta después sobre su viaje a París, donde concurrió invitado por la televisión francesa. Y le comunica que sus antecedentes fueron presentados a un concurso internacional, el que de ganar permitirá sumar más ayuda a su causa. A mí me dan arroz, me dan frijol, me dan papa, me dan cosas así, que eso es lo que les prepara a ellos. ¿Y quién administra todo esto? Eso, bueno, lo administra mi mamá. Mi mamá lleva un cuaderno, lleva facturas, pues a veces dan plata, pero la gente tome 20 mil pesos, tome 10 mil pesos, eso mi mamá lo lleva en contabilidad, facturas y todo eso. Son ya las 11 de la mañana y Alveiro debe ir a atender a las abuelitas, que como doña Aurelia se preparan para almorzar. A las 11 y media en punto, comienzan a llegar los ancianos y ancianas desde todos los puntos del barrio Transición. Allí están los ángeles custodios y el propio Alveiro para ayudarlas a subir a casa. Mientras los ancianos comparten alrededor de la mesa, la señora Ismania Romero, mamá de Alveiro, prepara junto a una vecina el almuerzo. Las cosas en el comedor comienzan a animarse. Alveiro y los ángeles custodios están atentos a las necesidades de los ancianos. Como hijo es muy buen hijo y muy humanitario, muy humanitario. Él quisiera, como decimos acá en Colombia, quitarse el pan de la boca por darse la otra persona necesitada. Nos cuenta además que a Alveiro le encanta la música folclórica y que últimamente han comenzado a realizar sesiones de baile con los ancianos. ¡Sanda de mucha fiesta! Ay, a Dios le pido que lo favorezca y que lo deje muchos años ver de nosotros hasta que el Señor nos lleve. Me pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar para que cuando muera se entierren mi cadáver junto a mi madresilla y descansar. Me está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya. Y arrugada mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró. Y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morir de Dios. ¡Aplausos! 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 ¿Entendés este Albeiro? Albeiro que todavía es un niño. Un niño que asumió responsabilidades que seguramente son de otros. El compromiso de Albeiro con los ancianos y los pobres nos interpela directamente. Luego, para esta niña hay una madre según la ley y otra según la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! i